Hola chicos, este es mi nuevo video y bueno amigos, es de me agradó informarles que hoy es el primer día del resto de mi vida como investigador Hoy es mi primer día amigos en el doctorado de nanosciencias y micronanotecnologías Este primer semestre amigos decidí meter tres materias amigos para ver cómo es el ritmo del posgrado En realidad me tocaba meter cuatro, o sea podía haber metido cuatro, es lo que muchas personas recomiendan Otras personas recomiendan meter tres, pero bueno decidí meter tres amigos para ver cómo es el ritmo del posgrado La calificación mínima, aprobatoria es ocho amigos, espero sacar más de ocho, pero lo más importante es aprender Por lo que sea amigos, este semestre solo voy a ver clases en EZIQI y en UPIBI Aquí voy a ver física y química de los materiales nonestructurados Y en UPI voy a ver mecánica cuántica y técnicas de caracterización uno Estoy muy emocionado amigos, creo que más adelante voy a ver también clases en el centro de nano que queda cerca de la NCB Que voy a ver ahí creo que técnicas de caracterización dos, pero bueno ya les iré comentando Pero realmente estoy muy emocionado y agradecido amigos, mi primera clase, mira ya me enredé Mi primera clase es a las once y yo llegué a las diez de la mañana para por si acaso ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que también me tengo que ir acostumbrando, amigos, es obviamente salir de Lecique, venirme para acá, para Upibi. O sea, salgo de Lecique y me vengo corriendo para acá, que me he hecho ansiede de comer y agarrar el camión. Porque caminando no me voy a venir. Aprendí muchísimo hoy, amigos, y sé que voy a aprender por el resto del doctorado. Estoy agradecido, obviamente, con Lecique, con la NCB y con Upibi por tener este maravilloso programa de doctorado. Me llevo muy bien con los profesores, son excelentes profesores. Hoy aprendí muchísimo, como ya se los mencioné. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? También me llevo bien con mis compañeros, amigos. Mis compañeros son brutales, me están bien todos, mis amiguitos. Me llevo bien con ellos desde el propedéutico y bueno, me sigo llevando bien con ellos y espero nos sigamos llevando bien todo el doctorado. Estoy emocionado por todo lo que tengo que estudiar, amigos. Me emociona aprender, ay, qué emocionado estoy por el doctorado. Está brutal, me gusta mucho. Tengo que echarle muchísimas ganas, más de las ganas que le eché en la licenciatura. Aquí le tengo que echar el quíntuple de ganas. Sé que me va a ir muy bien, amigos. Tengo que echarle muchas ganas y ir adelantando mi tesis de electroquímica durante este semestre. Adelantar lo que puedo adelantar, aunque sé que no voy a tener mucho tiempo, pero tengo que irle adelantando. Y bueno, a darle con todo. Les voy a seguir mostrando, les voy a seguir documentando cómo me va en el doctorado. Así como les comenté todo lo de mi licenciatura. Y bueno, a ser el mejor profesional investigador, ingeniero químico-industrial. Me encantan las clases, amigos, porque todo está desglosado. Todo lo explican muy científico. O sea, muy bien explicado el porqué de todo. Y me encanta. O sea, me encanta porque, bueno, siempre mi sueño ha sido ser científico, amigos. Y justamente estoy tomando clases para eso. Y mis profesores lo están explicando así. Y guau, qué maravilla saber el porqué de las cosas. O sea, está brutal. Pero bueno, amigos, ¿qué les voy a decir? Ya voy a dejar este video hasta aquí en La Maravillosa Subpibes. Díganme en mis redes sociales como Secherve. Disculpe que este video haya sido corto, pero ya tengo muchísimo que estudiar. Ya tengo muchos pendientes. Pero igual no voy a dejar de grabarles este video de mi primer día en el doctorado oficialmente de mi primer semestre. Les voy a obviamente grabar cada semestre, así como hice la última vez. Bueno, no sé si lo hago o no. De repente hay que tanto tiempo tenga. Pero bueno, ahora sí, siguen en mis redes sociales como Secherve y nos vemos en otro video. Pero ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles algo que les voy a decir en este video. Es que yo en la licenciatura llevo un buen de materias, amigos. Y no lo sentía pesado, pero ahorita solo con tres materias en el doctorado. Siento que mi cabecita va a explotar. Está muy denso, muy pesado, solo tres materias. Si hubiera metido las cuatro, hubiera explotado.